Hola, mi nombre es Paola Navarro, mi manager es Stephanie Riste y mi personaje es Ligia. ¡Bravo! ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Qué cosa, doña Ana? Esto que está pasando, me sigo siendo todos unos ídolos de la música, con su orquesta. Nadie no pasó por ellos, Ligia, y mirarlos ahora. ¡Ay, no diga eso, doña Ana! Yo siempre creí en mi Robin, mi trompetista dorada. ¿Y yo en Juan? Doña Ana, a pesar de todo, yo siempre he creído en Juan. Como que a pesar de todo, mi hijo puede tener defectos, pero es un gran hombre. No me presta atención, usted tiene razón, Juan es muy grande. No pienso que después de esta noche pueda morirme tranquila. Y dele con eso, doña Ana. Yo le aseguro que usted no se va a morir todavía. Y también aseguro que la muerte está muy lejos de esta familia, en verdad.